¡Hola! Soy Lina, estamos otra vez en Minecraft y hoy les traigo un nuevo episodio de la serie anormal en el canal. Chicos, antes que nada, quiero que dejen muchos, muchos likes para más videos de esta serie en el canal. Si no están suscritos, los invito a suscribirse ahora mismo. ¿Qué están esperando? Suscríbanse al canal. No olviden, chicos, este 4 de octubre, viernes 4 de octubre, en solo 4 días, dije muchos 4, sale la canción de Lina.exe. Así que todos los que no están suscritos, vamos a hacer una pausa ahora ya mismo. Tienen que ir a suscribirse al canal. ¿Qué están esperando? Así no se la pierden y activen las notificaciones para ser los primeros en llegar. Es una canción a la que le puse mucho, mucho amor. Así que espero que les guste mucho. Y ahora sí, bueno, tenemos un invitado en casa, como pueden ver. No sé cómo, pero apareció ahí directamente, de la nada, de un momento al otro. Estuve siguiendo un poco con la casa, ahora les voy a mostrar. Pero es que también descubrí algo. Y es que, claro, yo dije, bueno, ahí se va, hasta la vista, amigo. Fue muy lindo tenerte en casa, como por unos 20 minutos. La cuestión fue que estaba viendo acá esto que tiene la cabeza de Lina.exe arriba. Y no lo entendía muy bien, no había venido mucho a ver la cabeza tampoco. Pero es que, claro, vieron que esto dice casa nuevo integrante del team anormal. Que nunca supe quién puso eso ahí. La cuestión es que entré y dije, voy a romper todo porque voy a usar esto como patio trasero. O sea, acá está mi casa, mi patio trasero. Y cuando llego acá, me encuentro con un libro. Y el libro, ¿qué dice? Bueno, básicamente dice, soy Lina.exe, esta casa es mía ahora. Si la destruyes, morirás sufriendo mi venganza. Qué linda. Me está amenazando, ¿entienden? Me está amenazando y yo no sé qué voy a hacer respecto a esto. Bueno, sí sé qué voy a hacer. Lina.exe, sé que me estás amenazando. No me importa, voy a destruir esta casa. No me importa nada. No, es que realmente la necesito para mi patio trasero. Porque estoy pensando en hacer una idea súper grande de patio trasero. Ahora no les voy a mostrar cómo destruyo absolutamente toda la casa. Es algo medio simbólico, ustedes ya lo ven acá. No sé, bueno, igualmente esto de que me diga que me va a destruir, perdón, que voy a sufrir su ira si destruyo la casa. A ver, creo que va a terminar mal y voy a tener que andar con mucho cuidado en casa porque tengo miedo de que me pongan pressure plates o algo así. La típica, ¿verdad? Lo que hizo Dani durante toda la temporada anterior y que me explote toda la casa. No me gustaría mucho ya que llevo bastante, bueno, no llevo bastante haciéndola, pero sí llevo bastante ese episodio. Señor, ¿se queda o se va? ¿Me puede decir, por favor? Porque necesito saber si voy a tener que hacerle una cama o no. Escucho un zombie. Escucho un zombie pero no tengo ni idea de dónde está, así que es como él. No pasa nada, no está por acá. La cuestión, vamos a hacer... Ahora voy a seguir destruyendo la casa y a ver qué es lo que hace Lina.exe y quién será Lina.exe porque no tengo ni idea de quién lo está haciendo. A veces habla en argentino, a veces habla en español. Es como medio raro, no sabemos quién es, pero necesitamos que esto termine porque es una tortura que venimos llevando desde hace ya un montón. Así que es como un Lina.exe, quien sea que seas, te voy a descubrir. A ver qué le pasaba. Pero sí, la vamos a descubrir, básicamente. La cuestión, chicos, es que... No, no, no. Amigo, ahí no. Gracias, gracias por comprender. ¿Se puede ir? Gracias. Este va a ser un lugar para el team y el señor se me puso ahí y es como... Señor, me está estorbando un poco. La cuestión es que esto va a ser... No para el team, realmente, es para mí. Va a ser mi sauna. ¿Qué team ni qué team? Arre que igual se van a terminar enterando y van a venir. Pero la cuestión es que va a ser mi sauna. Mi sauna privado. Así que, ¿cómo vamos a hacerlo? Para que tenga agua calentita. ¡No! Acabo de romper algo que no iba. Para que tenga agua calentita le vamos a poner la piedra del nether. ¿Vieron que siempre esa piedra del nether está como... ¿Qué onda acá? ¿Esto se ve del otro lado? Yo creo que sí. Por las dudas no la saco porque ya veo que arruino todo. Ok. Que salen burbujitas. Eso quería decir. Y no sé por qué no estaba completando la frase. Entonces era como medio incómodo. Así que, bueno. Como les estaba diciendo. Vamos a ver qué se atreve a hacer lina.exe. Y a ver si descubrimos quién es lina.exe de una vez por todas. Porque esto ya me está empezando a molestar. Y además que se mete en mi patio y me dice que no puedo hacer nada. Es como... ¿Cómo que no voy a poder hacer mi patio? ¿Cómo que esta casa es tuya? O sea, de repente apareces y decís que la casa es tuya. Así nomás. No, 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 amiga. Así no va. Amiga o amigo. Porque no sé quién es el que está o la que está haciendo lina.exe. Y todo eso. Ok. Entonces, vamos a llenar esto. Como pueden ver, es como una especie... Es como una especie de jacuzzi. Pero, pero, pero. Ahora vamos a hacerlo un poco distinto. Esperen porque necesito más agua. O sea, señor. Me estorba, señor. Usted con sus llamas. Pasando todo el tiempo delante mío. Todo el tiempo está pasando delante mío. Ok. Vamos a poner esto por acá. Escucho un zombie. Así que imagino que hay una cueva cerca. Ok. Acá ya tenemos esto burbujeando. Pero, ¿qué es lo que pasa? Claro que muy lindas las burbujitas. Pero no tenemos donde sentarnos. El sauna realmente no es así. El sauna es una cosa en la que uno se mete, se sienta como acá. Y le da calor. Eso es, básicamente. Y te morís de calor. Es un lugar para ir a freírte vivo, más o menos. Sí. Bueno, no importa. Este es un sauna en el que te podés refrescar en una piscina de agua caliente. Bueno, poco útil. Pero era lo único que se me ocurría para hacer en este espacio de, en este, en esta habitación pasillo. ¿Entienden? Porque es que no podía hacer absolutamente nada acá. ¿Entienden? Porque es como, bueno, hacer algo como para guardar cosas. Y es como, en Minecraft no hay mucho. Y una sala de cofres acá. Una sala de cofres podría haber sido útil, eh. Pero se me acabó de ocurrir. Evelyn, ¿Jugás a Minecraft hace cuatro años y no se te ocurrió que esto podía ser una sala de cofres? No, la verdad es que no. Bueno, ahora va a ser mi sauna y si después en algún momento necesito cofres, va a ser mi sala de cofres. Lo bueno de esto es que básicamente podemos darle el uso que queramos. Vamos a agarrar estas camas porque nos van a ser útiles. Y voy a usar el cofre para meter las cosas que agarro porque realmente no tengo ni espacio acá para guardar cosas. Ok. Vamos a meter esto por acá. A meter las camas acá. Me voy rápido a dormir porque ya se está haciendo de noche. El señor aldeano se va a hacer invisible. Es un superpoder. Cuando la noche llega, ahí se está tomando la poción. Miren, se hace invisible. Supongo que es para que no lo maten. La verdad es que no sé. Hay unos bichos raros que aparecieron en esta nueva versión que los atacan. Así que supongo que es para que no los maten. Les voy a mostrar lo que hice de la casa. ¿Se acuerdan que fui al Nether y que morí por un pedazo de cuarzo? Que iba a ir supuestamente acá en la pared y ahora no está. Bueno, es que modifiqué la estructura de la casa. Así que lo hice todo para nada, básicamente. Morí para nada. La cuestión es la siguiente. Acá va a haber una especie de puerta. Por acá se entra la casa. Entonces, nosotros entramos a la casa y acá tenemos la escalera para bajar. Y acá tenemos una puerta que va a salir una especie de terraza que vamos a tener acá. Donde va a haber reposeras y todo como para poder pasar un buen rato. Obviamente, comodidad primero. Bueno, en Minecraft va a ser una reposera de madera medio dura, pero no importa. Va a estar buena. Y acá, esto que ven acá va a ser una pared. Entonces, claro, ahora está así nomás. Perdón, ahora era hora de la comida. Ahora está así nomás, pero esto va a ser toda una habitación por acá. Entonces, ¿qué pasa? Que acá va a haber seguramente cocina comedor. La idea es que la cocina comedor esté acá arriba. Que cuando bajemos nos encontremos por acá a lo que viene siendo el living. Y que por acá empiecen a haber habitaciones. La casa va a seguir para abajo. ¿Quién sabe si va a seguir para arriba? La verdad es que no lo sé. Pero creo que hay una cueva abajo de mi casa. Cada vez que vengo acá, precisamente acá, escucho un zombie. Voy a investigar porque ya veo que hay una cueva. No sé, lo escucho muy cerca. Lo escucho muy cerca, como si me estuviese acercando. Pero a la vez, no hay nada. Creo que está por acá. Llegaré al zombie, cueste lo que cueste. Estoy encima haciendo un re lío. Un re agujero abajo de mi casa. Y es como, Evelyn, esto no te conviene. Tíganse la Evelyn de mañana. Ya no lo escucho tanto. No sé para dónde está el zombie. ¡Zombie, aparece! No, no, no sé dónde está, chicos. No, pensé que había encontrado algo. Pero no, era que se estaba tornando todo muy oscuro. No sé dónde está el zombie. Pero voy a tener que hacer algo. Porque lo escucho todo el tiempo. Cuando estoy ahí. Y como que no tengo muchas ganas de estar en mi living. Y escuchar al zombie todo el tiempo. Y ahí llegué, creo, a la piscina. En algún lado está, maldita sea, donde está. Ahora ya veo que estaba arriba. Que no estaba bajo la tierra. Pero yo creo que no, que está bajo tierra. Lo que pasa es que acabo de hacer un super túnel. En la parte de abajo de mi casa. Que no debería haber hecho. Y no lo encontré. Así que hice todo medio como para nada. Y ahora voy a tener que taparlo. Y voy a estar un montón de tiempo. Que no lo voy a hacer ahora, claramente. Pero el zombie por... Miércoles me caí. El zombie por algún lado está. Eso se los puedo decir. Y no creo que sea acá en los árboles. Porque si no voy a llorar. No, no era por acá en los árboles. Menos mal. Porque si no, con el fail lloraba. Lo chistoso es que quedé cerca de mi lugar secreto. Miren esto. Y creo que nadie lo descubrió, de hecho, chicos. O sea... Nadie del team dijo nada. Así que tengo todavía estas cosas acá. Que después me las voy a llevar a mi casa, obviamente. Pero estoy cerca. Así que después podría ser un camino. Y podría dejar de ser un lugar secreto. Y ser algo... No sé, distinto. Qué sé yo. Algo distinto. Pero bueno, chicos. Acabo de desafiar a Lina.exe. Me amenazó de muerte, literalmente. De matarme. Voy a seguir rompiendo esto. Después fuera de cámara. Pero les quiero decir que... ¿Qué hice? Cambió todo de mano. Que hasta acá vamos a llegar por hoy. Así que espero que les haya gustado. Si les gustó, no olviden dejar muchos likes. Comentar, suscribirse. Compartirlo con amigos. Recuerden que tienen mis otros canales en la descripción. Así que pasen, suscríbanse. No olviden también que tienen... El 4 de octubre van a tener la canción de Lina.exe en el canal. Así que espero que les guste y que la vean. No olviden suscribirse y activar las notificaciones para no perdérselas. También recuerden suscribirse a los canales de Dani. Y a los chicos del team que los tienen en la descripción. Después voy a sacar la cabeza que está volando. Pero por ahora la voy a dejar volando. Y ahora sí les digo que será. Hasta la próxima. ¡Chau! Tú y yo vamos juntos. Que se entere el mundo. Aprovechemos la ocasión. Quiero llenar de alegría tu vida. Gracias por ser parte de nuestra familia.